La función de la dirección es asesorar a las personas que quieren formar una asociación en fin de lucro. En cuanto a los requisitos, tanto como para personas jurídicas provinciales o determinados municipales, son los mismos requisitos debido a que hay un convenio con la municipalidad y la provincia de Buenos Aires, a donde trabajamos un encomunado, digamos, de la misma manera y pedimos los mismos requisitos, que es el acta constitutiva, que es el constituyente de institución, que va a probar el estatuto social y después, en tiempo y en forma, presentar la documentación de las personas, que son los balances anuales y de acuerdo al tiempo que dura la comisión directiva, la renovación de su comisión directiva. Tiene beneficio porque hay subsidios, a través de nuestros diputados nacionales, diputados provinciales, senadores provinciales, se consiguen unos subsidios, se está reconocida con la documentación al día, tienen posibilidad de hacerlo. Inclusive hay hasta subsidios a nivel internacional que te mandan para una asociación civil sin fin de lucro. Pero si vos tenés la documentación al día, por supuesto que la perdés.